Hola chicas, ay no, no las asusté, bueno claro, bueno uno no se da igual con o sin maquillaje, pero el día de hoy este video es para contestar muchas de las preguntas que me han hecho en una publicación que dejé hace un par de meses o un mes más o menos, en el cual me hicieron preguntas de todo, entonces voy a hacer diferentes videos con diferentes temas para no revolver y así esté todo muy claro. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es el tratamiento de la cara porque me preguntaron muchísimas cosas acerca de la cara. Para empezar me salen con que, Regia, ¿qué te hiciste en la cara para que no la tengas tan calida y tan flácida? Pues esta es mi cara natural con las ojeras de toda la vida, lógicamente yo ya estoy pegándole a los 50 y pues esto es lo que pasa con mi cara. Me preguntan, Regia, ¿qué tipo de productos te pones en la cara antes de salir de tu casa o en la mañana antes de irte a trabajar? Primero que todo quiero aclarar que nada de lo que yo estoy diciendo aquí, los productos que uso yo son de promoción, no me están pagando, es lo que uso yo todo el tiempo y yo no soy dermatóloga, yo no soy especialista de la belleza, solamente les estoy contestando las preguntas que ustedes me hicieron. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, en la mañana, después del baño, pues ya que tengo la cara bien lavada, lo primero que me pongo, que se me hace fabuloso y tengo recientemente apenas unos cuatro meses usándolo, es este producto, que es el Yalu V5, a ver, ¿dónde está? Yalu, ahí está, Yalu V5 de la Rocher Posay. Lo que yo hago es que es solamente un goterito porque es demasiado humectante, miren, como pueden apreciar. Y lo que hago, me pongo un poquito, ¡ay! Oye, me lo estaba comiendo, ¡eh! Por toda la cara. Esto lo que hace, te empieza a tensar la piel muy padre y te le da como un efecto como de brillo o como de más lo sana. Entonces, esto en la mañana, primero que todo, antes de salir, es el Yalu V5, como les digo, tengo poco usándolo. Me preguntaron también, oye, Regia, ¿dónde te pones el Botox? ¿Verdad que tengo Botox? Y aunque me digan ahora, ¡ay! ¿Por qué se hace loca? Antes no se ponía porque se le veía la cara bien jodida. Cuando la cara en el video se me ve toda llena de arrugas es porque no he tenido lana para ponerme Botox. Pero trato de ponerme al menos una vez al año, porque yo tengo la fiel creencia de que entre menos marques tú la arruga, pues más prolongado va a ser tu cutis, que se va a ver, pues, menos arrugado. Me preguntan, Regia, ¿qué dermatólogo utilizas? ¿Quién te pone el Botox? Número uno, chicas, aquí en Houston, yo no me lo pongo. Lo usé, me ponía Botox hace mucho tiempo, cuando recién empecé, como desde los 35, les digo, y tengo años de no ponerme en Estados Unidos porque no me ha convencido nadie, el que me lo hacía al principio, pues no está tan bueno ahora. Entonces, ahora lo que hago es que mi dermatólogo está en Querétaro. Mi dermatólogo de cabecera es Lucio Rojas, se encuentra en Querétaro, en el área de Juriquilla. Creo que su consultorio, si más no recuerdo, está en el World Trade Center. Si no, voy a dejar toda la información de Lucio Rojas en la descripción de este video, por si lo quieren consultar, porque me preguntaron quién era mi dermatólogo, y para mí él ha sido fabuloso. Él me ha dado muchísimo medicamento, sobre todo para minimizar todos los que son estas manchas de sol, porque ustedes saben que yo a la playa voy mínimo, pues no sé cuántas veces al año, pero me encanta el sol. Entonces, el doctor Lucio es el que me ha tratado las manchas, y yo sí he visto una considerable mejoría en que mi piel se ha aclarado un poco. Entonces le digo, ahora sí volviendo a lo de los productos, ya el V5 es lo primero que me pongo en la cara. Ahora, para salir de mi casa, si yo no voy a salir en todo el día de mi casa, no hay problema, me pongo ya el V5 y se acabó. Ando con mi día. Ah, de hecho, de hecho, si no voy a salir en el día, en todo el santo día, que a veces pasa, me pongo no uno, sino dos goteros, porque me queda la cara súper impregnada del producto, entonces mi piel a lo largo del día lo va absorbiendo, pero en la mañana, porque esto va abajo del maquillaje y no le queda maquillaje feo para nada. Entonces vamos a suponer que vaya a salir, que tenga que ir a trabajar, mandatorio, obligatorio, después de ya el V5, este es el siguiente producto que uso, que también me lo recomendó el doctor Lucio. Este también es de la Rocher Posey, es una marca que utilizo mucho. Este es un bloqueador con color, porque estamos de acuerdo que ya no podemos salir a la calle sin bloqueador, porque si no, mira, vean esto, para las chicas que están viendo este video que son jóvenes, no hagan caso de que vamos a solearnos como lagartijas. Créanme que si quieren tener un cutis de una piel radiante, bonita y clara, es no asolearse la cara. Así que asolearse todo el cuerpo, encuédense si quiere, pero no la cara. Entonces yo no salgo sin protector solar. Y tengo este de color que se me hace padrísimo, porque si no quiero pintarme, solamente me lo pongo y haz de cuenta que ya mínimo me esconde un poco la ojera. Entonces, nomás lo aplico tantito. Lo voy a esparcir así tantito, porque uso un cepillito especial para correrlo por toda la piel, pero si lo hago así, se lo traga todo. Entonces, vean nomás la diferencia. Y como podrán apreciar, miren, está todo usado, ya se me está acabando, ya me estoy dando cuenta que ya tengo que ir a comprar otro. Mucho cuidado en el área de párpados y ojo, porque si le cae adentro del ojo, le puede empezar a llorar. Entonces, yo nomás lo hago así rapidito por encima, pero yo no salgo para nada de mi casa sin lo que es el bloqueador con color. Ahora, otra cosa también que utilizo mucho en lugar del bloqueador con color, ya usted le va a ir difuminando. Claro, no es algo así como pambazo. Lógicamente espero que se absorba un poco, porque si no me va muy clara. Y lógicamente me pongo mi, mi, ¿cómo se dice? Mi lip gloss, para que no se vea así como que la boca toda blanca. Pero si no, este producto del, del Arrochepos, el que viene siendo el, el protector con color, también hay otra opción, pero es más cara. Este cuesta aproximadamente unos cuatrocientos pesos, si mal no recuerdo, en México, veinte dólares aquí en Estados Unidos. Pero si no, también utilizo este. Este se llama CC Cream de Lancome. Esto es mucho más caro, es como treinta y no como el doble, más o menos, pero este sí es maquillaje con color, lógicamente tonta, maquillaje con bloqueador, perdón, quise decir. Entonces, este también tiene bloqueador del cincuenta, que tiene que ser mínimo para tu cara. Entonces tienes la opción de esta, de lo que es el CC Cream de Lancome. Yo uso el número dos, que supuestamente es mi tono de piel. Tenemos el, la Rocheposay, que viene siendo el Antelius Extra L, que viene, yo creo que solamente son como dos o tres tonos de color. Y también tengo esta opción que utilicé por mucho tiempo. Este creo que es del mismo, del mismo precio de la Rocheposay. Este es de Bioderma y también es protector solar con color, pero este lo que me dejó de gustar es que es líquido y es un poco grasoso. Si usted, si usted tiene, pues, piel seca, pues a lo mejor le va a caer muy bien. Pero vea, este también era muy bueno. De vez en cuando lo utilizo, pero a veces siento que me deja la cara un poco, un poco grasosa. Entonces, chicas, esos son los productos con los que inicio a mi mañana. Como les digo, voy a esperar a que esto se absorba. Después de aquí, si acaso me pongo un poquito de polvo, si no voy a ir así a hacer acá de pipa y guante, porque lo que necesito nada más es que me proteja del sol la piel y que tenga un poquito de color y me ve como me escondió, me escondió la sombra, la ojera. Entonces, esos son los tres, cuatro productos que les dije. Tres productos para bloqueador de cara, protector solar, perdón, y ya el V5, que ese es el que hace que te previene las arrugas, te levanta un poquito la cara, te da un aspecto de brillo, lo sano y me encanta. Ese producto es el, son los que utilizo. Y el dermatólogo, ya les dije, es el doctor Lucio Rojas, está en Querétaro, en Curiquilla, creo que en el World Trade Center, no sé. Bueno, ahorita les pongo toda la información para las que están en México, cerca de Querétaro o en Querétaro o en Curiquilla, pues puedan visitarnos, es lo que ustedes desean. Chicas, muy buenos días y que tengan una excelente semana. Desde Houston, Texas, desde el baño, ya empezando el día, la regia Charlton.